La canción encima de Riz, que es lo más reciente de King Gizzard and the Lisa Wizard, son extraordinarios en vivo. Realmente son muy buenos en vivo, si no han tenido la oportunidad de verlos ahora que regresen a México, háganse un favor y véanlos. Es un show enloquecido y enloquecedor. Están sacando un disco nuevo y la primera canción que se desprende del mismo es esta llamada de Riz con todo un estilo blusero para aquellos que quieren otro tipo de situaciones y me da mucho gusto poderlo poner esta mañana aquí en real. Fíjense, estaba pensando, no sé qué opinen ustedes, que ahorita que estamos de verano y que realmente no está pasando mucho, bueno, sí pasa, pero tampoco pasa. Debiéramos, ahí se los pregunto sobre todo a la gente que ve en Instagram, suspender Instagram un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días y hacer programas musicales a través de radio-real.com. A través de radio-real.com poner un poco más de música de eso que de pronto no se está poniendo en ningún otro lado como esto que acabamos de escuchar de King Gizzard and the Lisa Wizard que no se escucha, ¿no? O, miren, hay música nueva de los Good Neighbors, ayer les puse lo nuevo de Juan Son o lo nuevo de Joalín o lo nuevo de Residente o lo nuevo de Tonga Conga o la nueva, el nuevo sencillo de Fer Casillas que es una maravilla, el nuevo disco de Vía da Dubí que es una cosa bien buena, lo nuevo de Childish Gambino, lo nuevo de Eminem, lo nuevo de Cuevo con Ana del Rey, lo nuevo de Subtract, nomás para que vean. Ahora, no podemos transmitirlo a través de Instagram porque a Instagram no le gusta la música. Es como alguien que conozco que así le pongo música y dice, no, 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 que quita, que quita. Entonces, mejor haríamos todo a través de radio-real.com, o sea, sacaríamos Instagram por una semana si quieren y hacemos programas musicales y más o menos le platicamos y podemos seguir con interacción a través de Twitter y a través de, a través de el chat de radio-real.com, en fin. Piénsenlo, si están de acuerdo, sobre todo la gente que está en Instagram y bueno, también la gente que está escuchando nada más, que le cambiemos un poco y entonces en lugar de que hagamos este ejercicio en donde día a día estamos viendo el desastre de mundo en el que estamos, porque si es un desastre de mundo, no solo en el aspecto nacional, sino también en el aspecto global, pues podemos hacer unos cuantos programas musicales, unos cuantos nada más programas musicales y así ya todos somos felices. Como ustedes lo deseen, mándenme ahí a radio-real.com o mándenme a Twitter, que es Geoliveros, su opinión al respecto y ya lo hacemos o no lo hacemos, como cada mañana, los que nos están escuchando en diversas partes del mundo. Ahora ya desde Croacia también, y Celaya, Guadalajara, Zapopan, Cancún, Puebla, Guadalajara. Yo estoy muy contento de tanta gente que nos escucha en Guadalajara. Mucha, mucha gente en Guadalajara que nos escucha y eso me encanta porque me habla mucho del nivel de empatía que tenemos de ambos lados, ¿no? Y que tenemos ese conocimiento de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Este, hay quien no quiere el programa musical porque aquí escucha las noticias. Guadalajara, Tequila, Guadalajara, La Cañada, Benito Juárez, Texcoco, Oakland, Guadalajara, en Petronila, Brasil. Este, en Aguascalientes, en Zapopan, en Gómez Palacio, en Uruapan, en Atlanta, Georgia, en Puebla, en Valle de Bravo, en Crétero, en Dolores Hidalgo. Pero, bueno, hay una cantidad enorme de gente, enorme, enorme de gente. Y me da mucho gusto que así sea porque quiere decir que si estamos en la misma sintonía y eso a mí me agrada, me agrada sinceramente que podamos estar todos juntos. O sea, sinceramente, sí se me hace una cosa buena, una cosa realmente buena. Ahora, permítanme, voy a, en este momento, a comenzar las noticias. Nada más estoy aquí arreglando cómo vamos a comenzar y cómo le vamos a hacer. Mal empieza la semana cuando te ahorcan el lunes. Y mala empieza el miércoles cuando, en el primer programa matutino de la televisión norteamericana de política, sale Nancy Pelosi y desliza la posibilidad de que renuncies a tu candidatura. Eso hizo Pelosi esta mañana en el programa Morning Joe de MSNBC, el canal demócrata por excelencia en la Unión Americana. Así que, Madame Speaker, usted acabó de ir a la presidencia de la presidencia, pero me puse a la presidencia del momento actual. ¿Puede que él tiene su apoyo para ser el presidente de la democracia? Así que, es up a la presidencia de la presidencia si va a ir a la presidencia. Todos los empujamos a la presidencia de que haga esa decisión porque el tiempo está cerrando. Creo que el superómeno el apoyo de la presidencia, no es para mí decir, no es para mí decir, no es para mí decir, no es el presidente de la presidencia de la presidencia. No es para mí, pero él es beloved, él es respetado, y la gente quiere que haga esa decisión, no me. He ha dicho, he has made the decision, he has said firmly this week, he is going to run. Do you want him to run? I want him to do whatever he decides to do, and that's the way it is. Whatever he decides, we go with. I think it's really important, and I would hope everyone would join in, let him deal with this NATO conference. This is a very big deal. Thirty heads of, over thirty heads of state are here. He is the host of it, and that means not just hosting, it means orchestrating the discussion and setting the agenda. And he's doing so magnificently. Ya, ya, ¿cómo le van a hacer? Para que se combine, por un lado, esta historia de que ha sido el mejor presidente del mundo mundial los últimos cuatro años, y al mismo tiempo que puedan decir, sí, pero el señor está viejo y ya no da. Ese es el problema. Por eso le están aventando la bolita una y otra vez a Joe Biden diciendo, bueno, que Biden decida. No, el problema no es que Biden decida. El verdadero problema es que la decisión que tome Biden sea no solo adecuada para el partido, sino para el mundo entero, porque Biden una y otra y otra vez está jugando a que él va a ser el último, el último que tome la decisión, pero en realidad la va a tomar el votante. Y el votante norteamericano se está decantando cada vez más hacia Trump. Ayer Trump tuvo el primer mitin después del debate de hace ya once días. Por fin se presentó entre la opinión pública. Y aquí lo interesante de esto es que primero presentó a su hijo, Baron Trump, como parte de su trupé. Que era menor de edad en su anterior campaña, ahora ya es mayor de edad y ya está metido de todo en la campaña. Pero lo segundo interesante es que ella dijo que su candidato a la vicepresidencia lo dará a conocer hasta la convención republicana que es la próxima semana. Está haciendo un paseillo con los que pueden ser un hombre llamado J.D. Vance, hay otro que es un gobernador y el famoso Marco Rubio, el que le dijo que tenía manos pequeñas. Bueno, ahora ya está dentro de su equipo y está jugando a ver con cuál de ellos se va a quedar como su candidato a la vicepresidencia importante. Porque si Trump se muere, alguno de estos ultraconservadores se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Y Trump no perdió la oportunidad de decir, pónganme a quien me pongan del Partido Demócrata, los voy a tupir. Uno de ellos, en un de ellos, en un de las montañas, y este novembro va a ser increíble. Va a ser la elección más importante en la historia de nuestro país, porque nuestro país va a bajar los tubos. Es una buena manera de decir que nuestro país no está haciendo demasiado bien. No hemos tenido nada de eso, nuestras borders, nuestra economía, la mejor inflación de la vida. Tenemos la política en nuestro lado, tenemos las políticas en nuestro lado, que va a hacer la América grande de nuevo, y no, no, solo seguirán destruyendo nuestra nación. Nuestra nación está siendo destruida. Nuestra nación la están destruyendo, dice Trump. Miren, es muy fácil cuando se tiene un discurso populista decir lo que se le pega y la gana. La gente siempre va a estar enojada, la gente siempre va a estar insatisfecha. Y si a eso se le agregan ciertas dosis de realidad, la cual siempre ayuda, sobre todo porque no hay político que pueda otorgar todo lo que dice, aunque hay unos que dicen que ya cumplieron 99 de sus 100 propuestas, lo cual es pura mentira. Hablando de populismo, claro que funciona para perpetuarse o para obtener el poder. Y eso es lo que está haciendo Trump. Y no lo está haciendo mal. Podría hacerlo de mejor forma, siendo honesto, pero a los políticos no les interesa ser honestos. Al contrario, les interesa decir mentiras. Y entre más mentiras te puedan decir para poder perpetuarse en el poder, mejor. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Esta mañana Elizabeth García Vilchis, la famosa señora de las mentiras, habló sobre la reforma judicial. Y de nueva cuenta habló de que tendría que hacer una reforma judicial porque los ministros ganan más que el presidente y eso es inaceptable. Pues, decir el total, bueno, 792 mil pesos mensuales. Esto es lo que gana un ministro de la Corte. Díganme ustedes si no les parece excesivo. Miren, lo que llama la atención aquí es la incongruencia. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución. Pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público, puede ganar más que el presidente. Y esto es ganar el triple que el presidente. Esto es para los ministros de la Corte. Pero vamos a decirles que también existen en el Poder Judicial 945 magistrados de circuito quienes reciben un salario anual de 2.548.083 pesos. Aquí, este es el de los magistrados de circuito. Pero no son los únicos. Hay 762 jueces del distrito en el Poder Judicial que cobran, ellos cobran más que los magistrados, cobran 4.050.000 pesos brutos al año. Unos 337.000 pesos al mes. En total, más de 3.086.000 pesos. Mientras que los consejeros del Consejo de la Judicatura, pues se rayan. La verdad es que se rayan porque perciben un salario bruto anual de 5.529.451 pesos. Esto, lo que les estamos diciendo, es dividido en salarios, prestaciones, bonos de riesgo, condiciones de trabajo, lo que sea que eso signifique, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social. Unos 460.000 pesos al mes. Imagínense. Esto es lo que gana un juez de distrito. Y aún así, intentan engañar a los trabajadores de base. Miren ustedes cómo la señora miente. ¿Por qué? Porque lo que dice ella es que ganan mucho y que ganan más que el presidente. Y saca un desglose de su sueldo con prestaciones completas. El chiste es que esos 100.000 pesos que gana el presidente, más de 100.000, 108, 110.000 más o menos, nunca dicen cuáles son sus prestaciones. Porque tiene prestaciones, tiene prestaciones. Comenzando por la fundamental. ¿Acaso? ¿Acaso no tiene el pago de donde vive? Vestuario, celulares, servicio médico, gas, luz, internet, todos los servicios que no tienen los ministros, no tienen los consejeros del INE, no tienen diputados y senadores. Quieren mentir de esa forma. Porque siempre dicen que el presidente gana muy poquito. Pero nunca le ponen la integración en el salario de todas las prestaciones que se tienen al ser presidente de México. ¿Es malo tenerlas? No, claro que no. Pero mentir es lo malo. Y tratar de utilizar solo el sueldo, la marmaja como tal, para medir a todos los demás, la misma Suprema Corte dijo que no fuera así. Que se tenía que dar el salario integrado. Y hasta el momento no lo han hecho. ¿Por qué? Porque saben que esta parte del discurso populista que se tiene desde el 2018 se caería fácilmente. Y por eso también no les gusta que los periodistas se los recuerden un día sí y el otro también. ¿El pleito es porque ganan mucho los ministros, magistrados y jueces? No. El pleito es porque no quieren, lo volvemos a decir, no quieren que los ministros, magistrados y jueces estén en contra de las distintas reformas que quieren echar para adelante, como ya lo estuvieron en el segundo tramo del gobierno de López Obrador. Ayer hubo un nuevo foro de la reforma judicial, ahora en Chiapas. Escuchen ustedes a Ricardo Monreal. Fecha reciente es el Poder Judicial, ha tomado decisiones y actuando de manera tal que se plantea interrogantes sobre su interferencia e intromisión en las funciones principales del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, visibilizando la necesidad de un cambio de paradigma en los mecanismos de selección de los jueces y magistrados y ministros, así como de su organización y funcionamiento. El Poder Judicial asumió un papel que rebasa sus facultades constitucionales y trastoca la labor del legislativo y del propio Ejecutivo. Anula decisiones de otros poderes, alegando vicios en el procedimiento, desencadena una lucha de interpretaciones en la sociedad y una percepción de desequilibrio en la división de poderes. No solo invade competencias, sino que también influye de manera directa en la creación, ejecución y suspensión de políticas públicas y leyes, así como en la elección de personas para cargos públicos. Por eso tenemos el mandato de imponer límites antes de que sea demasiado tarde. Y este órgano de justicia no debemos permitir que se convierta en un auténtico supremo poder conservador y que se sitúe por encima de los otros poderes. Aún que no se sitúe por encima de los otros poderes, cuando en realidad lo que quiere el Ejecutivo es eso, ponerse arriba de los otros poderes. Déjenme, en este momento, ponerles la ponencia del día de ayer del ministro Lainez, el mismo que habló de una manera muy sucinta en el primer foro que se llevó a cabo en el Senado de la República. Y ayer, en siete minutos, que es lo que voy a poner en este momento en real, dio una cátedra de qué es lo que está sucediendo en México con el sistema judicial. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país, de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto. así todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera, derecho constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy, muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma, bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000, en ambas cámaras, para que el legislativo surgiera de esa Constitución del XVII con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara, entonces, a ese poder para enfrentar ese camino, largo camino, hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad, la decisión contramayoritaria, creando un Tribunal Constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de normas, aun cuando no se hayan hayan sido aplicadas y con efectos generales. Esta reforma obedeció a que la ciudadanía, desde entonces, reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma para acercarnos a los efectos generales. La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y entonces, permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante, siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evolucionó. Dos puntos fundamentales, la reforma de derechos humanos de 2011, que nos dijo derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país, y no solo los que estén enumerados en la Constitución, y entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo, que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso, porque no tienen un interés jurídico, a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto, porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. Interés legítimo, sí, es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no sólo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también proceso legislativo. Ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente, déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. En 2008, en 94, la jurisprudencia, 94, 2001, evoluciona. Para ser respetuosos y decir no cualquier vicio, conste que son leyes que se dan en los propios congresos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Sólo tres votaciones, publicidad, y por favor, que escuchen que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente, como dato curioso, ¿sí? Desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo. Consulta, lo vamos a ver, consulta indígena. En consulta indígena, que no es proceso legislativo propiamente dicho, obligación constitucional, constitucional, legislador, cuando legisle, y emita su ley en materia indígena, consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 88 asuntos de la Suprema Corte y, perdón, 116 asuntos, en 80 y 91 nunca se consulta a las comunidades indígenas. Ese asunto llega a la Corte, impugnado por la CNDH o las comisiones, y yo pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, quería. Ojalá podamos seguir revisando estos temas. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes al ministro aclarándole a Monreal que esta idea que tiene de que disparan todo es una mentira. Se han parado cuatro por efectivamente errores de procedimiento, ni siquiera en el fondo. Y eso es lo que no les gusta. Por supuesto que no les gusta a los propagandistas, por eso lo atacan y lo han vilipendiado en contra de la sapiencia que tiene el ministro y tampoco les gusta a quienes están apoyando al momento la reforma. Ya hemos visto la manera en la cual de formas muy curiosas, por decirlo de alguna manera curiosas, han tratado de descalificar al ministro, a los ministros para dejarlo mucho más amplio. Hay quienes quieren descalificar inclusive los tratados internacionales, tratados de derechos humanos o el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá y decir que no están a nivel de la constitución, lo cual va a causar una gravedad enorme dentro de la vida pública y la vida económica de México a nivel internacional. Aquí el diputado Robledo diciendo que ¿por qué no lo cambiamos? Si se tratara de resumir dialécticamente toda la discusión que traemos, proponemos que de una vez quede literalmente el artículo 133 que la constitución es norma suprema sobre cualquier otro orden jurídico nacional o extranacional. Son los temas para ustedes señores ponentes y para los legisladores que van a preguntar y en la pregunta replicar. Muchas gracias y audiencia para todos. Audiencia para todos dice el señor, pues no creo que sea para todos sinceramente, creo que hay un montón que no no sucede eso, ¿no? la integrante del consejo de la judicatura Celia Maya aprovechó la oportunidad para decir cuidadito por favor. Seguro que toda la experiencia que tienen los jueces de todo el país les va a servir si desean seguir participando y quieren entrar a la elección. Yo creo que no va a haber un problema, al contrario, ahora, también no basta el conocimiento técnico, mi experiencia como juzgadora me dice que no basta saberte ni tener 20 doctorados, ni tener muchas maestrías, ni muchos años de asistir a la oficina. Lo que necesitas es esa sensibilidad fortalecida de ayudar, de resolver la problemática de los demás y también por eso mismo no acepto que una reforma como esta diga que vale o nos va a quitar la independencia a los que fuimos jueces o los que son. Eso no puede ocurrir. Así me nombre el pueblo, me nombre el presidente, me nombre quien sea. Si yo soy juez por el simple hecho de ser juez tengo que tener independencia para resolver. ¿Cómo se puede ser independiente cuando de pronto uno tiene que estar supeditado al voto popular? Y si va en contra del voto popular, por decirlo de alguna manera, lo que termina por suceder es que uno lo quitan de juez con esta nueva instancia que se está creando para intentar con ello minimizar o supeditar o presionar a los jueces. Aquí el juez Mario Felipe Mata Ramos hablando de lo que no se habla de los jueces. A veces si son muy malos, a veces lo que es malo es la integración de los expedientes, a veces lo que es malo es la fiscalía. Tiene como finalidad primordial la impartición de justicia a través de la resolución de conflictos. En palabras sencillas, el poder judicial es el árbitro que resuelve los problemas interpretando lo que dicen las leyes y haciendo que se respete la constitución. El sistema de contrapesos debe de respetarse, controlarse y colaborar entre sí, existiendo la dimilitación del poder entre cada uno. El poder legislativo y el ejecutivo controlan al poder judicial con el presupuesto y con la elección de sus miembros. Sí, sépanlo, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado también por integrantes del ejecutivo y del legislativo. En México, actualmente, como lo fue en el pasado, es difícil identificar el sistema de pesos y contrapesos del ejecutivo con la mayoría del legislativo, pues ambos practican una colaboración constitucionalmente peligrosa al no tener ningún tipo de discrepancia en su forma de pensar. Hasta en las familias más amorosas hay diferentes opiniones pues ante esta peligrosa relación se vuelve más importante el contrapeso del poder judicial que como ya se dijo es el árbitro del país y como cualquier árbitro debe de ejercer su labor de manera libre sin dejarse influenciar por las presiones externas de la afición, los equipos, las autoridades o las forras. Ahora, yo les pregunto a ustedes ¿creen que el juez pueda o tenga la obligación de ser popular? ¿Ustedes han visto que un árbitro lo sea? Pues lo mismo pasa en el país. ¿Ustedes creen que es popular que el poder judicial revise los problemas de toda la población? Asimismo, ¿creen que al ejecutivo y al legislativo les gusta que le revisemos sus actos, que se los invalidemos por ser inconstitucionales? Pero el hecho de que no seamos populares no significa que no hagamos bien las cosas y mucho menos que seamos corruptos. En los órganos jurisdiccionales nos podremos equivocar pero jamás corromper y si saben de casos de titulares que lo hagan nosotros mismos exigimos que sean castigados. La toga no se mancha y el Consejo actualmente tampoco. Ahora, me han preguntado ¿y ustedes cómo son elegidos? ¿Actualmente quién los designa? Pues a todo el pueblo mexicano le quiero decir que nadie nos propone nuestro puesto. Nosotros hemos llegado a ser juzgadores gracias a nuestros méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial. Gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición el cual tiene tres exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento. No le tenemos que pagar algún favor al Presidente de la República, a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, a los consejeros ni a ningún grupo de hecho como podrían ser los empresarios, sindicatos o grupos delictivos. Sin embargo, los otros dos poderes estiman que el sistema jurídico debe de reformarse pues aquí habría que plantearnos qué tipo de reforma queremos. Una verdadera que potencia el sistema judicial pues entonces debemos de mejorar todo el régimen jurídico el cual incluye las fiscalías, los tribunales locales, tribunales administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes. Pero para ello debemos de invertir y mucho. O la otra, pretendemos una reforma como la que hoy está trazada la cual desde mi punto de vista no resuelve ninguno de los problemas y el principal error de la reforma que hoy se analiza es que está cimentada bajo premisas falsas y por eso no estamos de acuerdo. Se dice que no estamos cerca de la población. Se les olvida que nosotros venimos del pueblo. Muchísimos titulares fuimos formados en la educación pública. Además, de acuerdo al sistema integral de seguimiento de expedientes el Poder Judicial de la Federación ha dictado más de 103 mil sentencias de protección a los derechos a la salud, educación, vivienda, agua y el interés superior del menor. No todas las sentencias terminan siendo tesis o jurisprudencias. Pero recuerden, ¿quién ordenó que se vacunara a la población en pandemia? ¿Quién obligó a que se entregaran los insumos médicos a los doctores? ¿Quién te otorga las medicinas para tu enfermedad o obliga al gobierno a darte educación? Pues por si no lo saben es el Poder Judicial de la Federación. Dicen que nos tardamos en resolver los asuntos cuando lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación es muy rápido y eficaz. Tan es así que el año pasado emitimos más de un millón cuatrocientas mil sentencias, números similar a los ingresos recibidos. No se confundan, el rezago está en los tribunales locales y en los tribunales administrativos en gran parte por la falta de recursos humanos y materiales a ello. Ejemplo de nuestra expeditez es la materia laboral la cual desde que pasó a la competencia del Poder Judicial se tramitan en menos de seis meses lo que antes duraba más de cuatro años. Díganme ustedes ¿qué sistema prefieren? El de las juntas que era algo parecido a lo que hoy quieren implementar pues los integrantes eran designados por el Ejecutivo o el actual regido bajo el sistema de la carrera judicial. Dicen que no les van a violar ningún derecho a los trabajadores de afuera pues sépanlo el principal derecho laboral que ellos tienen es la carrera judicial. Nos dicen que generamos impunidad cuando lo cierto es que las fiscalías judicializan únicamente el 3% de los asuntos y lo hacen con gran deficiencia. Y si bien es cierto que de acuerdo con cifras del Inegi hoy solo contamos con el 40% de confianza dicho porcentaje superior al que cuentan los diputados senadores y partidos políticos órganos que se encuentran en los últimos dos lugares de confianza de la población y que hoy pretenden emitir las candidaturas para ser sujetas a voto popular. Ustedes son el ente de gobierno con menos percepción de confianza en el país y no he escuchado que deba de cambiar su sistema de elección pero sí pretenden publicizar al Poder Judicial de la Federación llevándola a las urnas. Los juzgados solo servimos a la Constitución y hoy se quiere que se sirva a los políticos y se dé la espalda al pueblo. ¿Queremos una reforma? Pues hagámosla pero potenciemos el sistema de justicia de manera íntegra y proporcional. Aprovechemos las virtudes del sistema actual repliquemos la carrera judicial en todo el sistema de justicia y corrijamos sus defectos pero no pretendamos quitar el dolor de riñón equipándolo con medicina. Muchas gracias. Mi propuesta para potenciar el sistema judicial y con esto termino serían profesionalizar todo el sistema de justicia en base a un verdadero sistema de carrera. No se equivocaron. Le cortaron el micrófono. Las verdades no les gustan a quienes hacen estos foros. Les gustan más la propaganda. Les gusta efectivamente la manera en la cual hacen todo tipo de maromas para decir que están bien, que lo están haciendo bien. Quien se presentó el día de ayer fue Xochitl Galvez. en el foro allá en Chiapas hizo algunos algunos señalamientos que vale la pena recuperar. Tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral. Uno, es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles no podremos ordenar el país. Dos, reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal. Las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados. Estoy a favor de una reforma al poder judicial pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. y finalmente es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios pero tampoco violación a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al poder judicial no resuelve los problemas de la gente pero sí puede generar más injusticia. Con ello más en con y división entre los mexicanos. No está diciendo algo equivocado la señora Galvez. En realidad es muy coherente. Uno se pregunta ¿por qué no dijo estas coherencias cuando estaba en campaña? Pues porque mucho estaba presionada por los dos partidos políticos. El PRD no podía hacer mucho que lo que querían eran ganar las posiciones legislativas para sus dirigentes. Estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte que se escuche hasta Palacio Nacional la experiencia no es igual a la corrupción. Por todo esto no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Fíjense ustedes cómo dice una verdad la popularidad no es no tiene nada que ver con la capacidad y lo vemos en muchos motivos en muchos lugares lo vemos inclusive los medios de comunicación hay gente que es brutalmente popular y es muy mediocre en sus resultados en su contribución social hay algunos que son muy populares y ayudan a la población hay algunos que no son muy populares y que a partir de su conocimiento talento y herramientas y el delivery que tienen pueden llegar a ser muy exitosos Galvez tiene razón el problema es que nunca debiera ser el poder judicial un concurso de popularidad tendrían que ser hasta antipáticos el tremendo juez de la tremenda corte no era necesariamente el personaje más popular de ese programa pero se supondría que tendría que ser el que diera justicia el poder judicial no es perfecto nunca lo ha sido y no lo será porque es humano lo mismo sucede con los otros dos poderes pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad no justifican la arbitrariedad no justifican el abuso que quede claro no estoy diciendo que el poder judicial no se toca el poder judicial sí se toca pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo no para destruirlo debemos construir un poder judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad un poder judicial que no se limita al ámbito federal sino que también y de manera muy importante opera en el ámbito estatal cuando habla de popularidad y enemigos vale la pena recuperar una parte de la ponencia de Xochitl Galvez en donde habló sobre Claudia Sheinbaum la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas concluyo deme 30 segundos en caso contrario los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del NAC y se los digo de corazón quiero el éxito de la futura presidenta de México porque si ella gobierna bien y gobierna para todos le va a ir bien a nuestro país y la pregunta que les hago coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto muchas gracias pues no no debiera ser pero el gran problema que se tiene hoy en día es que es la historia que se ha escuchado por parte del gobierno de López Obrador a propósito de Claudia Sheinbaum le preguntaron el día de ayer si recibiría a Norma Piña ya que el presidente los bateó y dijo que se fuera con Luis María Alcalde le preguntaron a Claudia Sheinbaum y esto dijo la virtual presidenta permítame que regrese yo a esta invitación de reunión de diálogo que hizo la presidenta ministra de la corte usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral por así decirlo o está cancelada completamente esta posibilidad el diálogo siempre existe nosotros nunca nos vamos a entrar al diálogo el asunto es que ya está en manos de la legislatura la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial ya hubo este diálogo entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó que fue parte del proceso de campaña entonces para eso están los diálogos en la legislatura el asunto es el objetivo que tiene este diálogo pues sí lo que dice es lo mismo que el presidente López Obrador una vez más ya le hablamos con ella ya para qué lo hacemos ya hablamos con ella ya no tiene caso quienes no han hablado y que mandaron una carta son pues abogados barras de abogados poderes judiciales de otras partes del mundo se la mandaron a Claudia Sheinbaum honorable congreso de la unión honorable presidente electa Claudia Sheinbaum los abajo firmantes somos un grupo internacional de académicos que estudian sistemas judiciales en el mundo quienes siguiendo el llamado de la presidenta electa Sheinbaum en un diálogo abierto compartimos nuestra profunda preocupación respecto a la propuesta de reforma judicial que actualmente se encuentra bajo consideración en el congreso de méxico reconocemos la urgente necesidad de reducir la impunidad y la corrupción en el nivel judicial así como la de garantizar a la mayoría de los mexicanos el acceso efectivo a la justicia las debilidades del poder judicial mexicano han sido bien documentadas por diversos académicos durante años no obstante le pedimos respetuosamente al pueblo mexicano considerar cuidadosamente otras alternativas antes de aprobar una reforma constitucional que permita la elección popular de jueces magistrados y ministros del poder judicial la evidencia de otros países muestra que tal medida puede mermar la imparcialidad judicial la cual es crucial para que los procesos judiciales sean justos y equitativos sin ser su intención esta reforma causará más problemas de los que pretende resolver la imparcialidad judicial es la piedra angular de un sistema de justicia democrático y cualquier reforma siempre debe salvaguardar este principio fundamental por esta razón con mucho cuidado los diseñadores deben de crear mecanismos efectivos de controles y contrapesos para garantizar que los jueces sean imparciales y responsables y que puedan tomar decisiones sin anteponer sus intereses personales al bien público como muestra la evidencia de otros países la elección popular de jueces politiza el poder judicial lo que genera posibles sesgos y conflictos de intereses los jueces pueden sentirse obligados a favorecer la opinión pública o comprar votos lo que podría comprometer seriamente su imparcialidad así como la integridad de los juicios los acusados y las víctimas sufrirán por la inseguridad jurídica generada cada vez que las causas judiciales se retrasen con el ciclo electoral en resumen es más probable que las elecciones populares aumenten la corrupción y la dilación judicial disminuyan la imparcialidad de independencia judiciales y afecten negativamente las experiencias y percepciones de justicia entre víctimas y acusados por lo tanto instamos respetuosamente al pueblo mexicano y sus representantes a explorar soluciones alternativas para abordar las causas profundas de la corrupción la impunidad y la ineficiencia dentro del poder judicial buscando la necesaria imparcialidad de independencia que un poder judicial necesita creemos que un enfoque de reforma colaborativo transparente y basado en la evidencia es esencial para garantizar que la reforma construya un sistema de justicia fuerte justo y eficaz a los intereses del pueblo mexicano y quienes firman bueno pues firman la universidad de argentina estados unidos alemania la universidad de delaware en argentina otra más de brasil la universidad de texas en austin la universidad de la república de uruguay el instituto de educación e investigación de brasil la universidad de wisconsin oxford carlos tercero de madrid la universidad de diego portales la de los andes de chile berlin social science center de alemania la universidad de yuta allá en los estados unidos la universidad de minnesota el due process of law foundation de los estados unidos la universidad de houston la mcgill university en fin un montón de instituciones están firmando diciendo ey aguas con lo que viene no vaya a ser el diablo la ministra piña se presentó ayer en la noche en el programa de entrevistas de adela micha son los problemas que le interesan a las personas digo nosotros decíamos bueno es que en estos foros se va a hablar de la independencia judicial de la división de poderes de los tribunales de la conformación y te das cuenta por ejemplo que solo el 9% y además eran juzgadores fueron los que les interesaba el tema a la mayoría lo que les interesaba realmente era conocer sus derechos y las víctimas claro eso es lo que le preocupa a la ciudadanía que ahí debería de estar concentrado y centrado pues sí pero no es así la discusión está si son antidemocráticos corruptos y ganan mucho parte de la propaganda y ese es el gran problema que tenemos hoy en día la enorme la enorme propaganda que hay alrededor de esto y mientras tanto la justicia no entiende no entiende de ello hay algunos atisbos la justicia en hidalgo anunció esta mañana que detuvo un hombre de 28 años que sería el responsable del asesinato del adolescente en la carretera pachuca este que la semana pasada escuchábamos al padre cómo se dolía después de la balacera por la cual murió su hijo uno de cuántos y como hay una de cal vamos a escuchar a la empresaria baja californiana Minerva Pérez Castro que ya está trabajando también la autoridad este si necesitamos más vigilancia de con la pesca en las costas y pues bueno un poquito más de gestión ¿qué productos son los que más están pescando de manera ilegal? los de más alto valor por ejemplo a langosta almeja generosa a bulón las cooperativas están haciendo una gran labor con sus propias organizaciones de discusión y vigilancia y están controlando en lo posible con apoyo también de las autoridades la marina está apoyando bastante al sector pesquero en coordinación con la con la pesca ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿una estimación de esta producción ilegal que se está obteniendo? es una cifra negra no podría darles un dato ¿y cómo afecta a los empresarios de pesca este tipo de pesca ilegal? pues imagínese la pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto ilegal pero sin todos los costos de producción relacionados con una producción y con una empresa legalmente constituida entonces ya desde ahí vamos perdiendo ¿esos pescadores ilegales cuentan con esa infraestructura similar a la de una empresa legal? no sus procesos son diferentes porque una empresa cualquier empresario independientemente del sector que sea en México tiene un costo administrativo muy alto desde seguro social desde los impuestos desde que tenemos desde que tienes un edificio una embarcación hay que estar registrados en un sinnúmero de oficinas locales y todo eso lleva un costo administrativo ¿estos pescadores curtivos utilizan artes de pesca ilegales también? en algunas ocasiones sí cuando hablo de artes de pesca ilegales ¿cuáles son? vamos a hablar mallas de red que no sean de la bueno aquí tienen a Minerva Pérez Castro denunciando pesca ilegal y como las autoridades no hacen nada en Baja California para para evitarlo la entrevista fue el lunes a mediodía ella ya no va a ver si efectivamente hacen algo porque el lunes en la noche fue asesinada allá en Baja California cuando alguien habla de rencor y se señala la ineficiencia de la estrategia de seguridad que se vive hoy en día en el gobierno de México es un imbécil la propaganda lo que hace es tratar de tapar este tipo de casos tratar de ocultar que no se trata de sueldos no se trata de privilegios se trata de ineficiencia se trata de la manera en la cual el crimen organizado ha logrado paralizar todo y que lo que tendría que ser una estrategia de seguridad que le diera que le diera certidumbre a la gente de que puede hacer este tipo de declaraciones sin que su vida cueste está desaparecido no se da en este país pareciera efectivamente que estamos en otra cosa estamos en la grilla absoluta si es grilla ahí si estamos todo el tiempo ayer Claudia Sheinbaum pues en la grilla anunció a su nueva coordinadora con el empresarial la señora Altagracia Gómez de Jalisco hija de Raimundo Gómez Flores priista de CEPA pero ahora en Morena y le preguntaron por supuesto sobre la elección en Morena si sería Luisa María Alcalde o Citlaly Hernández pues no la decisión de quien tiene que encabezar Morena terminó siendo del presidente López Obrador había dicho en algún momento Citlaly Hernández que quería ser la presidenta del partido y hubiera sido una buena presidenta de Morena sinceramente pero le llegó un pajarito y le dijo que mejor se echara para atrás y lo comparto ahora no participaré porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terzo sea en unidad sea por consenso Luisa yo te la tenemos mucho en común ella tiene 36 años yo tengo 34 las dos nacimos en Morena no venimos de ningún antecedente partidista somos militantes jóvenes mujeres fundadoras creo yo que tiene una visión similar a la que yo tengo del movimiento y que ambas entendemos que se necesita un partido político fuerte para acompañar el movimiento y a la doctora y a la doctora Claudia Shembo y en ese sentido ya que ayer en este espacio Luisa dijo que si participaría pues yo no participaré sencillamente porque Luisa como yo me parece que pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo y hemos entendido siempre que antes que los que los intereses personales o que cualquier cargo en lo individual pues está un proyecto y está el bienestar del pueblo y en ese sentido pues me parece que yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa le compartiré miren mucha gente puede decir cosas sobre la la señora Hernández la verdad es que es mucho mejor la señora Hernández que la señora Alcalde solo que la señora Alcalde tiene la venia del presidente López Obrador es así de claro y esto que estoy diciendo no lo van a escuchar en ninguno de los medios propagandistas en donde le van a decir ay que buena es y no sé qué no sé cuánto pero nunca van a decir que es mejor que Luisa María Alcalde fue una buena secretaria del trabajo Luisa María Alcalde sí con la ayuda de su padre y ha sido una muy mediocre secretaria de gobernación muy mediocre quiere el partido porque no es para ella es la otra pinza para poder poner en control el gobierno de Schembeau cuidadito y se quiera hacer un lado de lo que pidan desde desde Palenque antes de acabar así como Norma Piña le dio una entrevista a Adela Micha y a Leonardo Curcio pues el que también está haciendo tour de medios es Alejandro Moreno y tuvo un ríspido encuentro con René Delgado en el financiero defender la libertad de expresión ya te expresaste con libertad con libertad con claridad ahora respóndeme la pregunta cómo es que después de perder todo lo que has perdido de sufrir el éxodo de cuadros de expulsar a quienes ya se fueron cómo es que pretende seguir al frente precisarte yo no expulsé a nada yo no expulsé a nadie yo no los expulsé porque no los expulso yo hay que ser precisos con el auditorio y segundo no se perdió hay una digamos comisión que es autónoma que es un organismo jurisdiccional con gente de prestigio que toma las decisiones en el partido basadas en las normas internas y lo que dicen nuestros estatutos y también decirte al final lo que queremos nosotros es cómo podemos dar mejores condiciones de competitividad porque tú sabes que no te avergüenza después de todo lo que has perdido pero no esa es la narrativa del gobierno y la dices muy bien mira te voy a decir porque esa narrativa que tú tienes es la narrativa del gobierno y la narrativa de esta bola de cínicos que quiere dividir al PRI que es el peor lastre del partido esa es la narrativa y la repiten entonces yo que te digo con mucha claridad al final la responsabilidad que tenemos es de todos tenemos que asumirla fue una elección donde no hubo normalidad democrática donde todo el gobierno estuvo metido de cabeza donde estuvieron los servidores públicos de cabeza y todos lo saben es la forma elegante no, no, no todos tenemos nuestra responsabilidad sin lugar a dudas tuvimos complicaciones en el territorio y te sientes en condición fíjate que curioso te quejas supuestamente del autoritarismo te quejas pero ya no hay autoritarismo en este país ¿en qué país estás viviendo? pues sí yo estoy en este oye, ¿estás aquí? yo pensé que vivías en Finlandia o en algún lugar puede ser porque al final del camino aquí no me vas a decir que hay respeto a la libertad de expresión pero están persiguiendo a compañeras y compañeras no, no me cambies no, sí, los están persiguiendo los están señalando hay que defenderlos a ver, Alejandro reconcentraste el poder en la figura del presidente el presidente del partido se puede reelegir puede nombrar coordinadores reduce a la mitad el consejo político y me vienes a hablar del autoritarismo tranquilo nada más el tema del consejo y otra vez volvió a atacar a Aurelio Nuño a Manlio Fabio Beltrones a todos los que están alrededor ¿cómo quieren de esta forma el poder el poder salir adelante? ¿cómo quieren de esta manera el que el PRI pueda recuperar algo? no lo están comprendiendo pareciera que estamos muy por debajo de lo que se necesita en cuanto a oposición y a veces también se encuentra uno muy por debajo por lo que se necesita de aliados el New York Times esta mañana tiene una nota una editorial hecho por George Clooney sí, el George Clooney que ustedes y nosotros conocemos y que es uno de los principales simpatizantes y de los que da la marmaja el dinero a el señor al señor Biden y al partido demócrata y que hace efectivamente estos convites para decirle a sus amigos actores, directores escenógrafos escritores maquillistas etcétera, etcétera en Hollywood que le pongan dinero en las campañas bueno, pues George Clooney dice esta mañana adoro a Joe Biden necesitamos un nuevo candidato adoro a Joe Biden necesitamos a un nuevo candidato y así quieren ganar miren estamos a 10 de julio se supondría que quedan cuatro meses para pues la elección agosto septiembre octubre y noviembre en cuatro meses tendrían que ver además supongamos que se retira Joe Biden ¿cómo le van a hacer con Kamala Harris? ¿cómo le van a hacer con los electores afroamericanos? ¿cómo le van a hacer con los hispanos? el arroz se le pudrió el problema que hay es que no solo está podrido el arroz del partido demócrata sino con él el arroz mundial es cierto existe el proyecto 2025 está publicado la gente lo puede leer ver efectivamente que hay un sector ultraconservador tan preocupados están muchos por la extrema derecha en Francia o en Alemania cuando la tenemos en la puerta de la casa y esa extrema derecha es la que va a terminar eliminando cualquier atisbo de chantaje que quiera hacer el gobierno de México ya sea López Obrador o Claudia Sheinbaum y ahí ahí es en donde le vamos a sufrir conversaciones se supone que va a entrar en este momento yo nada más estoy esperando que así sea Gustavo Rodríguez Reina que esta mañana hay que me pida invite que esta mañana vamos a hablar con él de lo que está haciendo hoy en día miren ayer que hacía una pequeñísima historia ayer o antier una pequeñísima historia de real pues hay que que hoy comencé en la mañana hablando de tomar un descanso de las noticias por cinco días por lo menos para hablar de música y tratar de cambiar la vibra pues es que hay que entender que en un inicio este programa este su su objetivo era muy parecido al que tenía al que tenía coup d'etat golpe de estado contra la indiferencia contra la mediocridad efectivamente crear un espacio que de hecho en la radio tapatía y en la radio nacional no existe en donde se podría combinar un espacio en donde se hablara de noticias pero al mismo tiempo se hablara de otro tipo de temas se hablara de entretenimiento se hablara de música se hablara de cultura se hablara de otro tipo de situaciones y cuando concebí yo golpe de estado que comenzó como lo platicaba yo con ustedes en el 2009 en RMX ya muchos años de hecho aquí haciendo lo propio lo que terminó sucediendo es que convoqué en una primera etapa entre enero y si mal no recuerdo fue septiembre del 2009 a Gustavo Rodríguez Reina y estuvo conmigo ahí ¿no? este muy muy puesto y después se tuvo que ir porque se fue a coordinar o a ser el representante de David Bisbal por una gira muy amplia que tuvo por Europa y otras partes de América después regresó ahí a la salida de a la salida del señor Rodríguez Reina llegó Miguel Galán después de que se fue Miguel Galán llegó Álvaro Velasco después de Álvaro Velasco llegaron ya muchos más ya convocamos ahí a Paul Moch convocamos a a Javier Berain a Alberto Lujambio a Patricia Peñalosa a Cristian Cambresi a Fernanda de la Torre entre los que estuvo en algún momento Canija Lagartija después después de ser expulsado de Puerto Chipotle llegó Antonio Escobosa en fin un montón una cantidad brutal Saúl Lomelí estuvo también por ahí etcétera etcétera y de vez en cuando regresaba Rodríguez Reina que de hecho había llegado a RMX con un proyecto que había creado llamado llamado Mambo que eran ocho pasos para llegar aún más lejos un programa que era bastante bueno era bastante bastante bueno lo que hacía Gustavo con con Mambo y tuvo todo tipo de invitados incluyendo aquellos que utilizaron los micrófonos para hablar mal de la estación y del grupo empresarial al que al que pertenecía siempre en una completa libertad después de ello pues Gustavo se ha dedicado un montón de cosas y tiene una agencia de desarrollo creativo digital se suponía que iba a entrar pero por alguna razón no ha entrado seguramente este se le se le juntó la chamba vamos a esperar un momento a que entre Gustavo pero pues en vista de que no llega mientras se conecta o no se conecta Gustavo Rodríguez Reina Reporte de tráfico voy a ir con Marco Vinicio ¿no? para que nos diga el reporte de tráfico y no nos quedemos a la mitad ¿no? así de sencillo ¿no? y si era un muy buen programa Mambo es un buen creador Gustavo tiene sus defectos entre ellos que es un cerdo capitalista ya lo ya lo sabemos pero pues no todo puede aprender que hay también otro tipo de intereses algunos compartidos y otros no pero ya nos platicará en un momento Gustavo Rodríguez Reina de qué es lo que está haciendo Marco ¿cómo estás? buenos días bien gracias Gonzalo qué buena semblanza y qué buenos recuerdos de tanta gente que pasó por CUP desde el principio ¿no? y ahora sí que lo seguimos en cada una de sus etapas con cada uno de ellos a veces inclusive en conjunto ¿no? y hasta a veces hasta 5 o 6 personas en cabinas y mandando recuerdos sobre todo los viernes era un programa muy era un programa muy concurrido y tú ahí comenzaste a dar este reporte de tráfico ya que teníamos una sección que tenían que hacer pues Pablo González Yair Cardoso o Fátima Varela en su momento y luego le hicieron este Betina Moreno la hizo Mar en San Luis Potosí la hizo Ninfa Guevara en San Luis Potosí la hizo Paulina Carreño también en Guadalajara pero tú fuiste y como sigue siendo el momento parte fundamental para ayudarle a la gente a saber por dónde tenía que ir ayer no se inundó Guadalajara Sí Sí Gonzalo hubo una parte algunas partes del sur que también todos volvieron a sufrir inundaciones algunas partes del Plaquepaque ya no como la lluvia de antier o de antiayer pero la verdad es que sigue lloviendo muy fuerte y hay gente que la sigue pasando más sobre todo porque hay muchas colonias que todavía siguen teniendo mira está Gonzalo justamente en las imágenes y muchas colonias que siguen sin luz todavía que están teniendo problemas con la energía eléctrica y pues bueno pues a seguirnos cuidando resguardeciendo porque también nuevamente lloverá el día de hoy pero fíjate estas imágenes que están viendo a través de Instagram pues no no son de de Guadalajara sino es Veracruz Veracruz le fue muy muy mal yo sé que en Zapopan se inundó igual que antier bueno le están echando la culpa al gimnasio por la caída de los vidrios no no tiene la culpa el gimnasio o sea en realidad sí está un poco más complicada cosa pero Veracruz bueno literal ríos y apenas estamos vuelvo a decirlo 10 de julio nos falta todo agosto y todo septiembre y una parte de octubre para que haya estas tormentas claras que por lo menos en la zona del Golfo y el Caribe ya no digamos en algunas algunas costas que haya en por supuesto Nayarit Jalisco Michoacán Sinaloa Sonora también les puede dar durísimo entonces miren ahí Veracruz vean como se tambalean los los autos autos compactos y semicompactos que se daban unos con otros porque literal el viaducto se convirtió en río y entonces pues los pobres autos salieron flotando y pegándose unos a otros Marco sí así es Gonzalo horrible la situación en Veracruz justamente ayer llovió en la zona sur en la avenida Colón 8 de julio pero sí Veracruz horrible Gonzalo y ahora más porque ya no hay Fonden lo del Fonden pues que te puedo decir o sea sí es un gran error tampoco llegaba que digamos estas son imágenes ahora de Chiapas en donde en Chiapas dijo que literal está la cosa durísima también las lluvias del día de ayer y los más pobres siempre son los más afectados Marco así es Gonzalo voy a decir una cosa que no voy a decir pero la verdad es que como dicen al perro más flaco se le pegan todas las pulgas y la verdad sí Gonzalo con más afectaciones las zonas algunas zonas más pobres o más humildes de las áreas metropolitanas y mira Gonzalo para quienes no quieran verlo pues el cambio climático es una realidad y hemos hecho destrozos por todos lados mira sí el cambio climático pero también la inconsciencia la manera en la cual las autoridades dicen mira qué mejor pretexto Marco que decir el cambio climático ¿no? dicen ay mira si se inunda decimos que todo estaba bien pero la culpa es el cambio climático no 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 y entonces pues no había no hay forma de que le puedas ganar a eso y la verdad yo creo que es una cosa totalmente distinta yo creo que sí tiene que ver una parte del cambio climático que ha hecho que los fenómenos meteorológicos sean mucho más intensos el niño la niña los huracanes las vaguadas etcétera etcétera pero al mismo tiempo hay un grave un grave problema en el cual la infraestructura de las ciudades no ha sido adecuadamente preservada cuidada ayer escuchaba muchos pues muchos lugares medios de comunicación que hablaban específicamente de cómo el desarrollo inmobiliario en Guadalajara no preveía que iba a terminar haciendo eso claro lo venía ahora que dije cu de tapos lo veníamos diciendo desde entonces iban los vecinos de las colonias la falledia americana a decir aguas con lo que viene y miren nadie les hizo caso nunca y ahí tenemos las consecuencias marco y miren lo que habíamos dicho también hace mucho no Lázaro Cárdenas en su momento cuando se hizo mucha gente se burlaba de que decían oye para qué una avenida tan grande y mira Gonzalo fue rebasado inclusive el parque del Deán como vaso regulador también fue rebasado y justamente no Gonzalo la sobrepoblación de muchos lados los ductos que son los mismos las calles que son las mismas pues ya no dan abasto para poder sacar el agua porque ahorra el agua bueno pues con una avenida bonita postal de Puerto Vallarta desde Webcams de México el reporte del tráfico por favor sí claro Gonzalo comentarles a ti y a todos cómo se encuentra la área metropolitana en estos momentos recordarles a todos que hay cierres en Pablo Valdés y Gaza así como un socavón en Demóstenes y Caer un socavón que ha ido creciendo por cierto y que tiene cerrada parcialmente la vialidad además también hay una fuga de agua importante embatallando en Zapatricio y Monte Olimpo esto en la zona con la independencia en Jesús Michel González y Camino Agua Amarilla un percance entre particulares mantiene colapsada la vía en carretera en carretera Chapala un percance a la altura del kilómetro 13 una camioneta de carga cayendo un socavón en carretera de Salto en su cruce con carretera El Verde en Avenida La Paz y Chapalita otro percance igual que en Avenida 16 de Septiembre y Niños Ceres en el centro de la ciudad comentarles a todos que también hay una volcadura en camino al Zapote y Avenida El Pial esto en Tlajumulco hay cierres en calle Alelí y Lomas Verdes esto en la colonia El Órgano de Tlaquepaque y en la lateral de Lázaro Cárdenas y Progreso en dirección a Cerrada Metropolitana un percance también entre particulares mantiene cerrada esta lateral semáforos que no funcionan esta mañana los de Avenida Chapultepec en su cruce con Pedro Moreno con Morelos y Calle Hidalgo más sincronizados los de Avenida Circunvalación de Juan Subarán hasta Miguel Galindo en Avenida La Paz y Federalismo también más sincronizados y vialidades complicadas de la circulación Avenida Mareno Otero en su cruce con López Mateos la Calzada Independencia y Circunvalación sobre todo en dirección hacia el centro de la ciudad Ávila Camacho y Américas Avenida 8 de Julio de López de Legaz Pialázaro Cárdenas y con Gil Preciado de Carretera Colatlán también con mucha carga vehicular lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real Gonzalo todos fíjate me están diciendo Marco que el presidente López Obrador habló de que faltó diálogo sobre la extinción de Notimex yo lo único que puedo decir es tenía ya San Juana Martínez que era una buena periodista y una pésima administradora y así pues no se pueden las cosas así es Gonzalo y sí bueno y oportunidades diálogos sí hubo pero bueno no yo no creo que haya habido diálogo acuérdate que se fueron a cuelga y que le cerraron las puertas hasta que literal los corrieron sí o sea ya no pudieron hacer absolutamente nada porque los los terminaron los terminaron ni liquidando liquidando liquidaron Notimex y pusieron por encima a este pusieron por encima al al las grillas de San Juana Martínez en fin bueno gracias Marco gracias a ti sí Gonzalo un abrazo que estés muy bien cuídense todos y otra cosa no pasa por aquí nos vemos mañana hasta entonces ahí está Marco Vinicio me escuché doble conversaciones bueno ahora sí ya vi que ya está ya entró pero me tienen que me tienes que pedir entrar Gustavo así yo no por alguna razón no te puedo invitar este pero pídeme un entrar a este live ya te vi te acabo de mandar un invite para que entonces puedas entrar y puedas platicar con nosotros esta mañana aquí en real esperando que ya haya llegado Gustavo Rodríguez Reina ya ahora sí ahí estás mira ahora sí no porque este luego desapareces cómo estás Gustavo hace mucho pero mucho que no te veía vengo a subirte el rating bueno que me da mucho gusto no vamos a ver si es cierto estamos en 207 views si llegamos a 300 efectivamente serás una máquina de cómo hacer rating Gustavo cómo estás buenos días muy bien Gonzalo siempre me da gusto verte este me da gusto escucharte así porque me trae muy buenos recuerdos de todo lo que hicimos en el club de tap te acuerdas lo platicaba hace un momento lo platicaba antes de que llegaras de cómo te invité a que te incorporaras a ese programa después de que habías hecho una cosa extraordinaria llamada Mambo cómo te saliste del mismo porque te fuiste con Bisbal a peinarle los rulos de la forma en la cual luego regresaste regresaste con Mambo etcétera 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 y creo que en cada uno de estos casos yo siempre he reconocido algo en ti tienes como toque de midas ah esto dices pero no no me sal o sea mira ahorita ahí va ahí va lo que estoy haciendo este podcast va a ser más difícil porque porque no lo estamos yendo por el rating o sea tú dices que lo que toco lo hago oro y he tenido algunos éxitos y si pues le he chambeado para eso y es con construcción de equipo para no sonar soberbia y no me digas que ser capitalista pero este podcast lo estamos planeando como una estrategia de la agencia porque la otra vez nos ganaron un cliente un medio que ahora ya hace campañas de influencers me ardí y dije ahora también vamos a hacer un medio por muchos años estuve en la radio y podemos hacer un podcast divertido o sea pero empezó de las dos y a partir de ahí pues invitamos a Chaparro que está firmado en la agencia en la agencia tenemos como 40 talentos firmados pero además hacemos marcas llevamos la comunicación de en digital de influencers de Oxxo de Alpura hemos trabajado mucho tiempo con Nissan con como con 200 marcas el año pasado ay si dime ser uno capitalista y además tenemos un área de PR entonces hacemos el PR para Amazon Studios en toda Latinoamérica incluido Brasil entonces dije pues podemos decir algo en un podcast ¿sabes? aunque no vamos contra Jordi Rosado que si yo hiciera un podcast de chismes puta la rompo ¿eh? pero esto está más orientado a que de repente alguien descubra la agencia y diga ok me agrega valor como marca me agrega valor como agencia de management de música como agencia de management de influencers como PR y entre todos confesemos cosas que si lo ves te sirvan en el mundo es que fíjate Gustavo perdón que te interrumpa pero si creo a ver por principio de cuentas es un poco arriesgado porque el mercado de podcast está saturado ¿no? hay unos muy muy buenos hay unos muy 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 malos y luego también sucede lo mismo con las agencias digitales hoy en día ayer estaba haciendo un estudio de radio y algo ya te lo enseñaré ¿no? y la manera en la cual pues sí hay una parte en donde lo digital se ha ido comiendo el mercado publicitario fundamentalmente de la radio pero eso no quiere decir que realmente tenga éxito muchos de los talentos digitales que existen y hay mucho embaucador bueno que te puedo decir yo en Guadalajara hay unos que mira yo me río tú sabes que lo hemos platicado muchas veces que eso yo no lo hago por lana y cuando veo la cantidad de dinero que le sacan a todo el mundo en Guadalajara por unos resultados tan mediocres pues me queda muy claro que si se necesita que llegue alguien y le diga a ver momento creo que te están viendo la cara y tendrías que irte por este camino mira la agencia ha crecido por dos cosas porque yo me di cuenta que no estaba mal ganar dinero siempre y cuando lo hicieras ganar a otras personas y entonces cuando yo me di cuenta que quería armar un equipo con gente que le aprendiera pues me di cuenta que le tenía que pagar bien y entonces tenía que cobrar para pagarles entonces como que ahí rompí esa barrera y después afortunado desafortunadamente vi que por ejemplo en el management es que si te lo cuento me voy a alargar mucho pero el problema viene desde las televisoras o desde el cine de oro mexicano desde la época dorada de Televisa en el que los management y me van a odiar pero han prestado nombres del productor entonces no se hizo una carrera de management como tendría que hacerse y yo me la pasaba quejándose entonces hice una carrera hice una maestría y me quejaba de todos los management y de las oficinas de management hasta que un día dije bueno hazlo entonces me asocié con Eugenio en una parte hicimos una campaña que ha sido la más exitosa en la historia de un actor en el mundo y convocamos a nuevos talentos y llegaron 700 mil solicitudes y de ahí empezó nuestro management hace cuatro años pero ahorita ya tenemos una parte que llevamos por nuestra cuenta aunque seguimos haciendo una parte con Eugenio y el reto era hacer un management pues cuando digas distinto no me llena la boca más bien era un management honesto ¿sabes? porque me di cuenta que lo que tenías que hacer para destacar en este mercado era ser transparente así de triste ¿no? y entonces llegaban a mis oídos todas las historias que te puedas imaginar de no me dieron claridad en esto no me dieron claridad en eso y yo he tratado de hacer el management más transparente ahorita de México pero como ya estamos creciendo en otros países pues de los países a los que vamos y entonces puedes decir pues parece que eres la taquería chiquita al lado de la taquería grandota ¿no? de que como estaba tan llena la otra los que te cayeron por defraudes van contigo pero son tantos y a veces tan buenos y tan buenas historias y luego ya se van sumando otros pero todo empezó por el tema de la honestidad ¿sabes? y ya estamos es que fíjate Gustavo escuchándote y me voy a ir un paso atrás bueno a ver ¿cómo iba a haber management para artistas si el único mercado que había durante 40 casi 50 años era uno y era Televisa entonces pues si quería hacer management pues a ver Bunny Shatz o la agencia conceptos de Luis De Llano pues se sabía que al final del día iban a estar metidos totalmente en Televisa no había otro mercado y hoy que estamos 80 años adelante pues claro que todo tiene que cambiar y ese aprendizaje pues está en pañales todavía en México pero tardó tardó porque por ejemplo cuando tú te acordarás cuando salieron los youtubers y empezaron a crecer y los otros empezaron a voltar a ver las marcas el management de esa primera generación wherever tomorrow y ya ni me acuerdo pero el management de esa primera gran generación les hizo firmar un contrato leonino en el que les quitaba el nombre en el que les daba el 10% de lo que ganaba fue terrible que traía pues dices es que claro pues viene de las prácticas de cómo se ha hecho un management en México o sea ya no te tienes que ir tan lejos vete 11 años atrás y pasó lo mismo y luego con el surgimiento de muchos tiktokers pues ya hay muchos managers pero yo vi que muchos eran el primo el hermano el vecino el que les invitaba una chela el que los escuchó un día con el que se iban de fiesta y o el novio y entonces dije no pues si estuve peinándole alizándole los rulos a Bisbal si estuve con Jesse Joy si trabajé con los Killers si estuve con el Tonjon estuve con Kiss si dirigé la oficina de management de Universal Music pues algo puedo hacer y si tengo una agencia digital pues puedo ser un management que combine lo digital con con la experiencia que tuve cuando tal vez se vendían discos o que he hecho radio y tengo algo que ofrecer y ahí vamos a ver te voy a hacer varias preguntas porque quiero hablar del podcast y ya casi se me acaba el tiempo pero a ver Gustavo ahora que te decías eso ¿cómo cómo puedes y me imagino que el podcast lo vas a platicar ¿cómo asesoras a estos nuevos talentos a cuál es su medio y cómo contribuir o cómo colaborar con otros medios? porque luego viene esta historia en donde me cuentan algunos productores que invitan a influencers ¿no? y los influencers le dicen pues sí pero te cobro 400 mil pesos a la semana son incosteables para un programa de televisión por ejemplo para un programa de radio entonces no se puede y lo que termina pasando ellos dicen pues es que no es que eso es lo que yo gano en la semana como influencer ¿cómo convivir en esa pues cómo decirlo saltar de medio en medio o si es necesario que se haga o no? bueno esta pregunta es maravillosa y no tengo todas las respuestas porque ya hay tantos influencers que va a haber caso por caso management por management y nosotros lo que hemos hecho es que vimos un documental que se los recomiendo muchísimo que se llama Super Mensch que es un documental que hace Mike Myers sobre su manager Chef Gordon y lo que te dice es que aquí no hay winners of losers o sea no hay ganadores o perdedores es haciendo las cosas lo mejor que puedas cuando alguien te ayuda en tu vida profesional tú estás en deuda con esa persona por siempre entonces empiezas a establecer relaciones sanas y no tóxicas y no todo el mundo está abierto para que tú llegues a manejarlo desde ahí y decirle vas a firmar un contrato pero por ejemplo yo lo que le digo a mis talentos vamos a firmar un contrato firmar un contrato es un contrato que tiene momentos champaña o sea tú vas a cuidar el porcentaje el tiempo si cedo de hecho perfecto y ya te asesoraste con tu abogado amigo pero genera un contrato con tu oficina que tenga momentos champaña o sea vamos a generar algo que en un momento tengamos que destapar una botella de champaña yo no tomo alcohol pero que lo hicimos también ¿qué está pasando? ¿sabes? entonces viene de plantear ese caminito aunque no soy papá o sea no podría ser y asesor de detalles de cuarenta y tantos talentos pero ahorita firmamos a la Garfe y con ellos sí nos vamos a meter porque es el que queremos crecer de música y no lo digo por perspectivo con los demás que se enoguen pero con los demás tengo un equipo muy grande de gente que cuida su PR cuida que estemos muy bien con marcas y cuida el management y luego con las marcas cuido muy bien a las marcas y les ofrezco talentos en exclusiva más las relaciones que tiene la agencia más PR y luego con los que tengo un PR pues les ofrezco que tengo talentos en exclusiva y que hay marcas que puedan patrocinar su evento y así nos vamos cuidando entre todos espero haber sido claro y el podcast es un reflejo de esto que te estoy diciendo ¿no? entonces es parecido a Mambo porque se llama Ignition porque así se llama la agencia y en lugar de hacer Mambo del 1 al 8 aquí vamos del 5 al despegue ¿no? es un conteo regresivo hasta que despega el cohete y nos van diciendo 5 cosas que han implementado en los negocios digitales en el mundo digital para despegar y de eso se trata a ver Gustavo este ya casi para terminar porque te escucho y si pues a ver tienes influencers tienes tiktokers tienes youtubers tienes artistas tienes cantantes tienes músicos tengo juntas mira ahí está todo tu equipo hay que saludar de Brasil mira está Martínez bueno Nidia y ver si son de México pero a ver si se ven bueno no se ven ok bueno ahí están no sé ya bueno pero la pregunta es ¿qué hubieras hecho tú este con los candidatos? ¿qué hubieras hecho con Xochitl Galvez? ay qué buena pregunta mira nosotros hicimos la campaña y estamos haciendo la campaña de candidato honesto con Adrián Uribe entonces de alguna manera me involucré en política pero con una película y por otro lado con quien me platiqué fue con Chertorivsky y le dije compa agarra tu budget y haz cosas para ayudar a la gente y si quieres te ayudo a hacer un par de tiktoks pero eso lo hubiera dicho a todos o sea yo lo que le hubiera dicho a Xochitl con Claudio no había trabajado jamás con Xochitl sí con Maines no lo conozco pero no lo que le hubiera dicho a Xochitl es ayuda a la gente o sea no me hagas un evento no hagas este o sea luego piensan en lo masivo no llena la azteca no así si gano yo hubiera ido al revés yo hubiera ido dormiga yo hubiera ido ve con esa persona que necesita una silla de ruedas y habla con tus amigos con tus influenciadores o influenciadores con los que te patrocinan con las empresas con lo que te dé la gana y consíguelo una silla de ruedas a esa persona que la necesita y haz un tiktok que no se sienta white y luego ve con otra persona y ayúdala y otra persona y si te sale bien la campaña entonces todos los demás candidatos van a decir ay ahora tengo que ayudar a la gente ¿verdad? en lugar de darles un frutzi porque ya entendieron que no es suficiente un frutzi ni 500 pesos por compra de votos los tengo que ayudar de verdad y entonces ahora ¿cómo le hago para ayudarles de verdad? me gana Sushi y entonces yo decirle a Sushi nada más que usted porque lo que quiero es que todos empiecen a ayudar a la gente y no se habla 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 eso es lo que yo y no termina por ser muy romántico Gustavo porque a ver una de las razones por las que ganó sí tuvo que ver con el salario mínimo lo que tú seas pero bien sabes que ganaron por la enormísima cantidad de dinero que se ha dado en los últimos meses y años pero los tratan pinche te forman por horas en el solesazo en la lluvia te tratan como animalito yo creo que una buena una ayuda de verdad es lo que tendremos que estar esperando de la gente que nos gobierna mínimo pero el voto lo regalamos no le hemos dado el valor que tiene o sea si te das cuenta quien haga eso yo te tengo que ayudar super perro para que tengas mi voto o sea es como si yo te dijera a ver te llevo a Derbez y alguien te dice no te llevo a Matt Damon no ah sí pues te llevo a entrevista a a Obama y luego ah no pues al Dalai Lama y entonces ¿a quién le vas a dar tu espacio? o sea la gente no es tonta el problema es que le dan su espacio a quienes son 500 pesos que no les va a cambiar la vida y les compran el voto de una manera a divas y nos tienen ahí atrapados por eso mi única solución es ok dales pero dales algo que valoren más porque además es tu chamba tienes razón ¿dónde se puede ver tu podcast? ah te mandé el link que está en YouTube ya están todas las plataformas búsquenlo como Ignition Ignition Podcast aquí puedo poner el link ¿sí van? sí claro pero es más fácil que lo digas también porque acuérdate que esto se queda también para que la gente lo vea y lo escuche en Spotify y ya te ya te congelaste Gustavo ahí estás este pues no son tan buenos los lives como podrán ver pero pues está en YouTube está en YouTube búsquenlo Ignition Podcast Ignition Key Agency Podcast o el primer invitado es Chaparro entonces si se acuerdan de Chaparro ponganle Ignition Chaparro les aparece en el primer lugar en Google y le ponen play si lo quieren ver en YouTube y si no en cualquiera de sus plataformas ahí estamos estrenando ¿y quién más viene? ¿a quién más vas a entrevistar? después sigue a Nagadi Kars que es otro de nuestros talentos y la única entrevista que hizo Nasir que tiene una plataforma que se llama Nas Nasile que te enseña a generar a monetizar por tus comunidades se suscriben o lanzas un challenge y se suscriben y tú los ayudas a lograrlo la única entrevista que dio la dio conmigo y vamos a lanzar también ese podcast y está nada de ir a Alessandra Rosaldo que miedo yo te diría miedo si fuera ella y va a un podcast conmigo es así me sé todo me sé todas todas las de esa familia pero bueno soy cuando invites a Bisbal y platiquen de cuando le realizaban los rizos por favor avísame que nunca ha dicho no es que con Bisbal hace años que no no hablo con él pero si lo invitara estaría muy cagado pero no yo creo que le daría miedo a ir es que me sé me sé muchas cosas de todos son buenas personas pero es raro como por ejemplo les voy a decir quién soy hacen una entrevista con Gonzalo ¿no? cualquiera de estas personas salen y entonces yo estaba al lado y me dicen oye pero este como que insiste mucho entonces yo de ver ¿qué le pasó a este tío? entonces a mí me tocaba escuchar el behind de sus vidas profesionales me ha tocado hacer eso por años entonces me acabo enterando de cosas no pochismosas sino porque lo ves y entonces el rompimiento tienes que hacer el comunicado del divorcio y entonces te habla a mí o sea hubo un momento que yo era el psicólogo entre Mark Thatcher y Ceci Galeano o sea he vivido cosas medio locas por eso un día iré con Pati Chacolm contigo me parece muy bien que las cuentes o que las escribas así como yo escribiré mi historia de radio y competiremos por el primer lugar de best seller me encantaría que lo hicieras y qué bueno que insistes te felicito que sigues insistiendo y en este medio y que no necesitas este ni a nadie más para hacerlo que tienes los pantalones como siempre bien puestos y que eres más libre porque finalmente en imagen o todo en azteca no puedes decir tanto como ahora dices y ese es el mejor Gonzalo para mí no lo sé si soy más libre o no porque yo sigo diciendo lo mismo tal vez lo único que tengo de diferencia es que no tengo cortes comerciales como cortarme o una llamada ¿no? porque si pisabas callos entonces ahora no lo sigo pisando pero de otra forma Gustavo te mando un gran abrazo pero si no ya nos dejamos que Jair entre ah que no entre yo te mando un beso te quiero mucho cuídate Gustavo Rodríguez Reina bye 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 ahí está Gustavo Rodríguez Reina esta mañana con nosotros aquí en Real ya me queda tiempo nada más para esto el evangelio del día en aquel tiempo llamando a sus doce discípulos se les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los dos apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el Publicano Santiago el de Alfredo y Tadeo Simón el de Cananeo y Judas el Iscariote el mismo que le entregó estos dos envió Jesús después de darle esas instrucciones no toméis camino de gentiles y entréis en ciudades de Samaritanos dirijos más bien a las ovejas perdidas en la casa de Israel y proclamando que el reino de los cielos está cerca es palabra de Dios que quería ofender a Gustavo pero que el chat no lo permitió no Jair mejor que se queden escuchando musicofilia en 30 segundos gracias muy buenos días